Hola, buenos días. Conectamos desde el pabellón olímpico de Reus, clase de step con las chicas que vienen a las 8 de la mañana. Espero os guste y animaros a hacerla o ahora en directo o en casa. Venga, nos vemos. Ahora ahí. Sube rodillas. Atrás. Más medio aquí. Bala abajo, 4. 1, 2, 3, 4. Arriba. Bien pierda. ¡Vamos ahí! Para atrás. Medio ahí. ¡Vamos abajo! Sube arriba. ¡Vámonos ahí! Para atrás. Para atrás. Para medio aquí. Para abajo ahí. Sube bien arriba. ¡Vámonos! Para arriba. ¡Vámonos! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Va abajo, eh! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y esa energía! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Por Dios! ¡Oh, oh, oh! ¡Por Dios! ¡Va abajo, eh! ¡Viene arriba, eh! ¡Sube! ¡Vámonos! ¡Viene arriba, rodilla! ¡Para atrás! ¡Esa ahí! ¡Vale abajo, eh! ¡Sube arriba! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos! ¡Sube arriba! ¡Para atrás ahí! ¡Métele en medio ahí! ¡Toma! ¡Toma ahí, abajo! ¡Sube! ¡Vámonos, nada más! 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 Medio ahí, para abajo ahí, arriba, vamos ahí abajo, glúteos, tres minutos en la pierna, hoy no pasa nada, esto no está bien, no pasa nada, ¿ya? Pues espérate, vale, primero aquí, segunda, segunda aquí, y tercera fuera, ¿vale? Venga, vámonos, un minutito, apretando el glúteo, vamos ahí, vamos a la música. Buenas, ¿quién hay por ahí? Buenas, Ángel. Pili, ¿no has venido a clase? Madre mía, si hay sitio, por Dios, ahora estamos con glúteos. ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Vamos! ¡Bena cuidado! ¡A la vuelta, arriba! ¡Dobla! ¡Arriva, arriba! ¡Vale, ahí! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la vuelta, amigos! 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 ¡Se cambia! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y empiezan todos! ¡Vaya el ritmo! ¡Atrás! ¡Medio! ¡Abajo! ¡Sube! ¡Arriba y atrás! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Se cambia! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Esa arriba! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Se cambia! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Se empieza! ¡Fuera empezar!anz! ¡A lacyj! ¡A la venta! ¡Tres! ¡AH! ¡Ah! ¡Tres! ¡A lapaced! ¡A la vuelta! ¡Madro! ¡A la vuelta! ¡Arriba y atrás! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡A la смотреть! ¡Tres! 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 ¡Cuatro! ¡Pas! ¡Rign a lactora! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Las! ¡A la fifteen! ¡Ya! ¡Gatten! ¡A la próxima! ¡A la ambiguity! ¡Arriba y detrás! ¡Xенные! Se cambia Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis, seis arriba Tienes arriba Dos, tres, cuatro Se cambia Una, dos, tres Cuatro, cinco Seis, empieza Sigue, sigue Vaya, estoy despertando Medio Abajo Sube Arriba seis Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis, vamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis, seis arriba Una Dos Tres Cuatro Cinco Se cambia Dos Tres Cuatro Cinco Seis, dale otra Dale otra Tres 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 6, cambia, 1, 2, 3, 4, vamos, 6, de arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vámonos, 2, 3, 4, 5, 6, empieza, vámonos, sube arriba, atrás, medio, abajo, sube, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, arriba, 1, 2, 3, 4, 6, cambia, la última de todo, ojo, 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 medio, abajo, suba arriba, arriba, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, cambia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambia, 1, 2, 3, 4, 5, Buenas, ¿cómo vais? Cariño, hola. Aitana. Buenas, ¿qué tal? ¿Está el peque por ahí? Buenas, Aitana, ¿no has venido a ver? Ya veis a 8 de la mañana aquí machacando ya. Ya veis, casi nada. Ahora haremos glúteos. Estamos haciendo trabajo de step, que es aeróbico con glúteos, ¿vale? Estamos bebiendo agua. Hola, Daniel, cariño, ¿qué tal? Ya veis, aquí estamos. Ah, Daniel, cariño, que la Isita, su hermana, la Tita y una chica que se llama Alejandro nos han regalado una cesta, con lo que han podido recoger las pobres. Pero ya he dicho, lo importante es el detalle. No me compréis nada. O sea, que ya ves, Daniel, cariño, guapo. Sigo haciendo glúteos, ¿vale? Luego llevaré a la cesta a casa, ¿vale? O que vengan a buscarla. Ya lo miraremos. Bueno, que sigo, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡A la pata arriba! ¡Apreta el cubrio! ¡A la pata arriba! ¡A la pata arriba! ¡A la pata arriba! ¡Hola! ¡Hola! ¡Daniel! ¡Ahora te trae la Hisita! A verás, ¿vale? Le dices algo a la Hisita y dices ¡Hola, Hisita! ¡A que ahora viene! ¡Ya verás! ¡Aquía a la cámara, ¡mira! ¡Daniel! ¡Aquí está Hisita! ¡Mirá, está escribiendo ahí! ¡Hola, mi niño! ¡Mira todo lo que te pone! ¡Aquí está la Hisita! ¿Has visto? Mira todo corazón ¡Ay, pues seguimos, seguimos! ¡Dios, Dios! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Dios, Dios! 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 4, 5, va, último de todo, va, 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 último, va, y haremos una plancha, vamos, 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 sí, ahí, abajo, sube, arriba, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en rodillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambia, ahí va, le queda un poco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, madre mía, Daniel, mira todo lo que ha puesto Daniel, corazones, 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 madre mía, Daniel, esto qué es, este juicio era hasta aquí, eh,AAAA, vamos, 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 vamos ramon is, vamos ¿qué tal? y ah ¡Viva! este apretando al doble va, va, va ahí apretando al doble contra el cabrudo y todo lo contrario va, va, va va, un poquito más ¡Venga! ¡Venga! Un poquito más ¡Diez! ¡A la vuelta arriba! ¡Y oh! ¡Venga! ¡Y oh! ¡Venga! 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 ¿Está bien, aprieta? ¡No hay nadie como tú! ¡Venga, vamos! ¡Vente! ¡Bien! ¡Vente! ¡Vente aquí abajo! ¡Vente a la segunda! ¡Último! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente a la segunda! ¡Vente a la segunda! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, ya hemos acabado, al acabar, adiós cariño, al acabar nos ponemos la mascarilla y limpiamos todo el material que hemos usado, como siempre, limpiamos material al empezar y al acabar, o sea que aquí tenemos todas las medidas higiénicas a tope, ¿vale? Espero os haya gustado y nos vemos ya algún día de estos en casa, pero si no ya está el 28, que tengo vacaciones, ¿vale? Bueno, gracias, nos vemos, adiós.